El día 29 de abril, de 14 a 20 horas, vamos a estar proporcionando el espacio para que los chicos puedan venir a jugar los diferentes formatos que ofrece el juego y también a intercambiar cartas. Para entender un poco el concepto, ¿qué es el juego de cartas Magic? El juego de cartas Magic es un juego de cartas intercambiables en el que tiene formatos competitivos y casuales para jugar de dos o más jugadores en un juego en el que se gana cuando uno reduce los puntos de vida del oponente a cero. En este caso, los interesados que quieran participar y no tengan la posibilidad de tener cartas, ¿pueden venir igual? Sí, vamos a tener diferentes mesas con lo que son mazos principiantes para que puedan incorporarse al juego a quien esté interesado. En el caso de que después les termine gustando este juego competitivo, ¿se encontrarán diferentes estampas para poder adquirir cartas? ¿O tendrán los contactos para brindarles? Sí, la idea es poder establecer un lazo con la comunidad de Magic que quien quiera pueda venir a intercambiar sus cartas o adquirir nuevas cartas y que también sea el puntapié inicial para iniciar futuros encuentros. En este caso, ¿también tendrá la participación de un ilustrador de las cartas? Sí, vamos a tener una bioconferencia con Ciruelo, que fue un ilustrador argentino que ahora reside en España, de Cartas Magic, para quien esté interesado en la ilustración y quiera saber cómo es trabajar para esta empresa. ¿En este caso también se van a desarrollar encuentros para distintos tipos de juegos de cartas? Sí, nosotros una vez que terminemos el encuentro Magic vamos a enfocarnos en lo que son los juegos argentinos, juegos de mesa argentinos.